A uno dice, oye, ya, calma, bájale, 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 bájale. Ay, pobrecita, te lo juro que me encantaría. Te lo juro que en varios aspectos de mi vida yo dije, yo he dicho, ¿por qué no me puedo clonar? ¿Por qué no me puedo clonar? ¿Lol? ¡Ay, perro! Este es el dragón. ¡Ay, marica! Este es el dragón de... De... de la otra vez. Hacke stream de un año. ¿O no hay huevos? ¡Uy, sí! Calma, calma, calma. Yo no había terminado contigo, maldito dragón. Me escapaste. Si te mata, abre apuestas. ¡Listo! Hola. ¿Cómo estás, mi hermano? ¡Ey, B! ¿Cómo estás, Ey, B? Buenas tardes. Las dupligalletas son un éxito estos días. No se vende para hacer travesuras con amantes. Será investigado antes de ello, C. Por su preferencia, gracias. ¿Cómo así? Extendaba la fin de mes. Puede ser, puede ser, puede ser, me rito. ¡Puede ser, puede ser! ¿En células? ¿Las galletas? ¿Esto existe? ¿Las dupligalletas existen? Nunca había escuchado esa palabra, dupligalletas. ¡Ay, marica, tiene una espada! ¿Cómo esa mierda tiene una espada? ¡Ay, qué poca! Dragón, espada, truco, XD. ¡Sí! En Corilandia, todo es posible, XD. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Por ahí, en serio, tú tienes la imaginación, pero increíble. Uy, lo escucho. ¡No! ¡Au! ¡Veimou primo, o digo, ya aquí, eh! ¡Hijo putado Draco! ¡No es madre, es cierto! ¡Qué Draco, tí, eh! Dragones son esoteandote con el fuego desde Dark Souls 1. Emoticón o cara riendo. ¿El hijo de madre? Este sería ya el último Draco, ¿no? ¡No! ¿Qué? Te súper recomiendo que busques la lágrima de duplicidad XD, Sailor, un espíritu con todas tus stats y equipo que pelea contigo, XD. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y se fue! Ah, no, ahí está. Fue algo mal hecho. Gracias, becerrito. Ya lo busco. ¡No, no! ¡Apuestas! ¡Si muero, si muero, si muero! ¡Uy, pero si muero! Pensé se le reseteaba el HP. Gracias a Dios, no. Si la verdad tengo unas pesadillas de infarto, podría ser el próximo Stephen King. Cory Queen, me llamaré. Cory Queen. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Bye, bye! Cory Queen. ¡Ay, tan bonita! ¡Total, total, 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 total! ¡Hijo de pucha! Pero está bonito. Está muy bonito ese diseño. Pues, Coricita. No recuerdo, técnicamente, no recuerdo un artista que se puso... No la vi, ¿en serio? No la vi, no la vi, ya miró ese rito. Cory, no recuerdo el nombre del artista, si lo encuentro, te lo envío. Hubo un chico en Estados Unidos que se puso a plasmar... Todos, o sea, hizo como una galería de, por decirlo así, las cosas que lo atormentan a él. Entre ellas está ansiedad, depresión, esquizofrenia, soledad, tristeza, odio. Hizo una galería espectacular. No me acuerdo el nombre del artista. Si lo encuentro, te lo puedo enviar y creerme... Eso fue rápido. Eso me dijo la vez pasada una amiga. ¡Ay, logic! Ese tipo de arte a alguien le puede gustar, lo pueden comprar y puede ayudar también. Y además ayuda a sacar ese tipo de cosas. De pronto, Coricita, de pronto... Y además, tú con ese talento... Total. ¡Ay, sí! ¡Marica, de alarma! ¡Ah, pero es un hechizo! Nice.